Por fin y luego de varios llamados por parte de la comunidad, la Administración Municipal comenzó los trabajos de limpieza en El Cañito, uno de los principales desaguaderos que tiene el Carmen de Bolívar y que en la actualidad presenta una de las condiciones más lamentables en su historia reciente. La Administración Municipal inició los trabajos de limpieza aquí en El Cañito, más exactamente en el sector gambotico del Carmen de Bolívar, donde hay bastante sedimentación que de llover en los próximos días estaría generando una emergencia de inundaciones. Los trabajos continuarán, la limpieza del cañito demorará varias semanas. Los trabajos iniciaron hace aproximadamente tres días y hoy se trasladaron al sector del 12 de noviembre, donde se encuentra uno de los puntos más críticos de sedimentación y donde se encuentran toda clase de desechos y basuras que con el paso de los meses ha venido a parar a este sitio. En este lugar el fuego de contaminación es bastante grande y hoy los vecinos piden que los trabajos se hagan con celeridad y con más maquinarias, pues las lluvias se aproximan y temen inundaciones. Por ahora las cosas van marchando muy bien, esperemos que las cosas sigan marchando así como van. A raíz de la limpieza del cañito surge una polémica y es que según los vecinos, los trabajadores están solicitando la demolición de varios puentes peatonales como este para poder ingresar la maquinaria, a lo que varios habitantes se oponen, pues dicen es el único medio que tienen para poder salir o entrar a sus viviendas. Supuestamente lo que dice un trabajador es que hay que anular el puente, pero para mi concepto no, sí, que tienen que buscar más situación porque en realidad si nos anular el puente, ¿por dónde vamos a pasar? En realidad cuando esté el cañito crecido, por donde no creo que vayan a poner una chalupa o algo para pasar, o el único que camina por sobre el agua es Dios. Así las cosas, la limpieza del cañito continuará y ésta se realizará en dos frentes de trabajo. Lo importante es que estos no paren en ningún momento, pues se pronostican fuertes lluvias. El trabajo de limpieza en el cañito apenas comienza y sectores como estos, donde la sedimentación es bastante grande, es uno de los trabajos más arduos que tienen que enfrentar las personas que están realizando este trabajo. Desde el Carmen de Bolívar, con la cámara de Milton Bayón, lo informó para Noticias Telemontes de María Luisa, Alberto Mercado.